¡Hola, hola! ¡Buenas, buenas! ¡Qué milagro, Iled! ¡Muchos son de sal! ¡Hasta que se digna! ¡Hasta que se digna subir video! ¡Híjole, cuánto tiempo sin vernos, eh! Y sí, ya sé, ya sé que tenía muchísimo tiempo, muchísimo, eh, un mes sin subir video. Sí, discúlpenme, se me habían atravesado algunas cosas. Andaba un poco indispuesta, pero ya estamos de regreso. Muchísimas gracias de antemano por esos mensajes de varios suscriptores que me decían, ¡Ailid, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Dónde andas? ¿Ya tienes otro canal? No, 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 no. Pero muchas gracias, eh, por su preocupación. Pero aquí andamos, aquí andamos, eh, de regreso y con muchísima, muchísima información, muchísimos momentos dimachiosos de nuestro príncipe kazajo en su paso por Dubái, por Alemania y por República Checa. Así es. Yo sé que voy súper, súper atrasada con la información. O sea, de verdad, unos ya fueron, regresaron y volvieron a ir. Yo apenas voy. Pero más vale tarde que nunca. Y a partir de este video doy por iniciado que cualquier día puede ser un día dimachioso. Ya no esperen los sábados dimachiosos, al menos por esta temporada corta en lo que me pongo al día, porque literalmente voy a estar trabajando a presión. A presión, muchachos, para traerles los mejores momentos a ustedes. Así que grabo, edito, traduzco y subo. No importa el día. Pero, este, bueno, bienvenidos sean todos ustedes, mis mujeres y hombres diromachizados, a este, su canal. Y ahí van mis saludos internacionales. Salam, привет, hello, hola, vita, casho, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum. Y hola a toda mi gente latina, a toda mi gente hispanoparlante. Híjole, el paso de Dimash por Dubái lo voy a estar dividiendo en cuatro videos. Cuatro videos, no me da pa' menos. Ya saben cómo me gusta hablar, no me da pa' menos, ¿no? Y, bueno, este video en especial que tú vas a estar viendo y que espero que disfrutes, se va a dividir en dos momentos. Su llegada a Dubái y el paso de Dimash por el pabellón de Kazajistán en la Expo Dubái 2022. Porque hay muchas cosas de las cuales hay que hablar. Ajá, ajá, sí. Así que vamos a empezar. Exactamente el 21 de marzo, que es cuando nuestro querido Dimash llega al aeropuerto de Dubái. Llegó con toda la familia, con todo su equipo de trabajo. O sea, todo mundo andaba ahí. Los papás, mamás betlana, el señor Kanat, sus hermanos, Raushan, Mansur. También las abuelitas, claro que sí, las suegras mayores de este bombón kazajo, la señora Miwa y la señora Bibigul. También su equipo de trabajo, que también son sus amigos ya muy cercanos. Entre ellos, este, Rasul, Jordán, Erlan, Sarina y muchos más. Fueron excelentemente bien recibidos, como es toda una tradición, por el ejército de ir. Mujeres y hombres de varias partes del mundo, nada más por mencionar algunos. Fueron de Rusia, de Serbia, Polonia, Australia, Francia, Tailandia, Kazajistán. Obviamente de los Emiratos Árabes también. Y muchos países más esperaron la llegada de Dimash por más de tres horas. Más de tres horas pura paciencia y puro amor para poder verlo, para poder tomarse una foto, para poder tocarlo, para poder entregarle ese detallito hermoso en flores, en collares, en un hermosísimo cuadro que también le fue entregado a Dimash, pintado a mano, donde se veía hermoso. Y también Dears, ya saben, esperando su debido autógrafo. Todo el amor, Dears. Pero quiero remarcar y quiero resaltar que una cosa bastante controlada, bastante tranquila, a los demás recibimientos que tuvo Dimash en los dos países siguientes. Una locura total, pero eso es para otro video. Y bueno, desde aquí empezamos los momentos Dimashosos, las historias de éxito de Dears, que lograron, que lograron una foto, un autógrafo, un saludo. Y para empezar tenemos a esta chica que se llama Aidana, que déjenme contarles que ella tuvo la fortuna de viajar en el mismo vuelo que nuestro querido Dimash. Así es. Y ella platica en un post que desde hace tres años sigue a Dimash, escucha su música y como toda Dears, siempre tuvo el sueño, ¿verdad? El ideal de un día poder conocer a su ídolo, a nuestro querido Dimash. Y los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen y viajó en el mismo vuelo que Dimash y consiguió su fotaza, su momento Dimashoso. ¡Qué belleza, qué felicidad me da! Todos esperamos ese momento, ¿no? Cada quien sí. ¡Ay! También está esta otra foto en donde Dear Mónica logró su cometido, logró tomar su fotaza con nuestro Dimash. Cuando él ya estaba arriba de la van, muy pocas se acercaron a donde él ya estaba sentado, porque les repito, fue un recibimiento controlado y muy tranquilo, ¿verdad? Después vamos a estar viendo este otro video que también es una belleza. Ya saben que nuestro Dimash tiene debilidad por los niños. Y bueno, captan toda su atención. Y ellos, esos pequeñitos, son los que se llevan la mejor parte de nuestro querido Dimash. Sí. Así que, déjenme pongo los audífonos y vamos a ver. Le pone el collar. O sea, no solamente le da gafa, sino hasta de eso. O sea, vemos el cuadro precioso que le dieron también ahí. Guapísimo. O sea, la niña se fue más que regalada. Bendita, bendita, mini Dear que logró beso. Logró que le abiera los ojos y le regaló gafas. Esta fue la primera de dos veces en este tour que nuestro Dimash se dio el lujo de andar regalando sus carísimas gafas, ¿verdad? Y obviamente las ganadoras, las ganonas, fueron niñas. Híjole, qué belleza. Las mamás han de haber dicho, esa es mi hija. Esa es mi hija. ¿Sí? Sí, 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 sí. De hecho, después, esta niña, o sea, no. No se conformó con eso. Hay otro video en donde nuestro Dimash la carga, se la lleva abrazando un rato y después la baja. O sea, qué gozadera. Muy afortunada. Otro momento Dimash eso es el de esta Dear que logró que nuestro Dimash le autografiara su chaqueta. Nada más vean ahí. Un corazón y su firma. Qué belleza, qué belleza. Ahora nos vamos rápido a la segunda parte de este video que fue el paso de nuestro querido Dimash el 22 de marzo por el pabellón de Kazajistán en la Expo Dubai 2022. Que fue una celebración grande porque aparte de mostrar la cultura hermosa de Kazajistán, también, pues andaban en fechas de Nauruz y toda la celebración y todo el festejo estaba a todo lo que da. Una vez más, nuestro Dimash estaba al lado de toda su familia, en especial de sus abuelitas. Pero antes de eso, Dimash llegó y dio un pequeño discurso en inglés y en su lengua materna que es kazajo, hablando de esta gran celebración de Nauruz. Que por cierto, les recuerdo que tengo un video completo hablando sobre esa hermosa tradición que es la más importante de Asia Central y de Kazajistán de todo el año. Entonces, échense un clavado en ese video para que entendamos un poquito de qué es este gran festejo. Además, además se veía guapísimo, guapísimo, con esa camisita ligera, transparentorna, blanca. Y nada más la belleza de la escenografía. Atrás, una yurta preciosa. O sea, como si estuvieras en la estepa, ¿verdad? Muy a lo nómada, muy a lo kazajo. Pero, bueno, vamos con los momentos Dimash shizzles. Y para empezar, tenemos este momentazo en donde vemos, miren nada más, qué belleza. Cómo nuestro Dimash le toma la mano a la señora Miwa. O sea, vemos esa gran conexión que hay entre ellos dos. Les recuerdo que la señora Miwa es una de las personas más importantes y pilares de la carrera y de la vida de nuestro querido Dimash. Es su primera madre, como él la llamaría, ¿verdad? Porque fue quien lo crió. Una vez más, les recuerdo que también tengo un video completo hablando de sus abuelos. Pero en especial de esta relación que hay entre ellos dos para que la podamos entender. Y es con la canción que el mismo Dimash compuso para ellos, que se llama Mama Papa. Es bellísima, es bellísima la canción y la historia también. Así que también echense un clavadito. Después vamos a estar viendo este video divertido, curioso, en donde vemos a Dimash probando la increíble tecnología de esta exposición de Kazajistán. Y vamos a verlo. Vemos que está probando la pantalla en donde él puede poner su cara. Es una vestimenta Kazaja. Ahí lo vemos. Con un gran sabukele. Qué lindo se ve sonriendo. ¿Está Roshan? Ahora es el turno de Roshan. Por cierto, qué hermoso adorno tiene en la cabeza. Me encanta. Yo quiero uno así. ¿Alguien me podría decir cómo se llama específicamente ese sombrerito? No lo recuerdo, la verdad. Pero es bellísimo. Pero vemos que Dimash de verdad lo pasó muy bien conociendo un poquito más a escala de tecnología su cultura, ¿verdad? Fue un divertido momento en donde lo mejor fue la sonrisa de nuestro príncipe. Sí, claro que sí. Después vamos a estar viendo este otro video. En donde está tocando un poco el tombra. Ya saben, también muy tradicional de Kazajistán. Guapísimo, guapísimo. Y lo autografía. Qué hermoso. O sea, este tombra fue tocado y autografiado por el mismísimo Dimash. Qué guapísimo se ve, ¿eh? Mm, lindo. Después, dentro de esta exposición había un gran mural de muchos colores en donde los invitados podían llegar a poner su firma, ¿verdad? Y ahora sí que esa marca de que estuvieron presentes en esta gran exposición. Este proyecto se llama World Painting Art. Y déjenme decirles que recaudó el mayor número de firmas haciéndolo entrar en el libro de los récord Guinness. Y bueno, nuestro Dimash no podía faltar, ¿verdad? No podía dejar de hacer su firma. Y aquí está este videíto. ¡Qué perfil! Y ahí lo vemos. Escogió un color como verde agua. Dimash. ¡Ay! Así es. Y precisamente cuando vi este video podemos ver que se ve la magnificencia de su perfil que tanto nos gusta a muchos, ¿verdad? Y dije, ¡ay! ¡Qué encantador perfil! Y ya saben que me encanta que muestre este huesito que yo también tengo. Sus labios, su mandíbula. Sí, su mandíbula. Y ese cuellazo. Increíble, ¿verdad? Y entonces, buscando esa buena foto que... Ideal para ustedes, para el deleite ocular. Vi, noté esta foto. Y yo dije, ¡¿qué?! Espérenme tantito, ¿qué es eso? Acercamiento, close-up. ¿Acaso esos son rasguños? ¿Por qué están ahí? Yo quiero pensar, yo quiero pensar que al momento de ponerse tal vez el collar, se rasguño sin querer, ¿no? O le dio comisón y se rascó harto. Y sí, se hizo esas tres marquitas. Yo quiero ser feliz mentalmente y me gusta pensar eso. ¿A ustedes qué creen? Pero si dije, ¡Dios bendito! O sea, ¿quién se atreve a ponerle la garra encima? Al cuellazo de nuestro Dimash. Híjole, qué barbaridad. Con ganas de ir con la vitacilina a ponerle, ¿no? Tantita pomadita para que no le quede marca, ¿no? Detalles. Ahora sí que, ojo de águila dir. Que nunca se nos pasa nada, ¿verdad? Híjole, lo que callamos las dears, ¿eh? También tenemos hasta otra dear afortunada. En donde fue, obviamente, ver al concierto de Dimash. Viajó hasta Dubái. Y sí, se llevó su manga para que se lo autografié. Y miren nada más qué belleza. Lo logró, lo consiguió. Y para terminar este videazo, como cereza de pastel, tenemos la historia más exitosa hasta ahorita de todos mis videos de una dir. La dir más gloriosa, más afortunada y más atrevida. Sí. Oh, por Dios. Yo cuando vi este video, me quedé... ¡Wow! O sea... ¡Híjole! Ni las chinas se han atrevido a tanto, ¿eh? Pero me emocioné mucho, muchísimo, porque... ¡Híjole! Hizo lo que muchas ya quisiéramos. Pero no pudiésemos, ¿verdad? Ya saben de quién estoy hablando. Vamos a ver este videazo. ¿Qué? ¿Qué? La cara de Dimash de... ¡Ay, por Dios! ¿Otro ángulo? ¡Claro que sí! Señora, soy su fan. Soy su fan. Usted me representa completamente, completamente. Y antes de que muchas también empiecen a decir, porque también vi muchos comentarios de ¿Cómo se atreve a estarlo tocando? Sin su permiso. Espérenme tantito. Porque el video original, que lo pueden buscar en internet, la señora claramente le dice ¿Me... 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 ¿Puedo poner mi mano aquí? ¿Otro tu brazo? O sea, ¿puedo poner mi mano aquí? Obviamente, nada perdida. Lo decía mientras lo hacía. Hablando y haciendo, hablando y haciendo. La señora... El rostro de la diarra es como... O sea, el sueño se consuma aquí. Nunca pensé llegar a tanto. A tenerlo enfrente de mí. O sea, unos ojos enamorados totalmente. Y también quiero que vean la cara de nuestro Dimash, porque es como... La ve y le dice ¿Puedo? Y ya la mano por acá. Y le alcanza... Yo le... A pesar de que trae lente, sí alcancé como que le hizo así de... Mmm... Sí, dígame. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Alguien que me diga el nombre de esta diarra, que se atrevió a hacer esto. ¿Quién es? Me pareció leer en algún lugar que era... Que era latina. Yo creo que todas las latinas... Nada más las latinas pudiéramos hacer eso, sí. Y creo que es de Argentina. Si no me equivoco, si no, por favor, corríganme en los comentarios. Vamos a verlo una vez más. Es que no puedo, de verdad. Y ya como que Dimash... Le pone la mano aquí. Yo creo que para que la señora no siga bajando, ¿eh? O no siga tocando más cosas. De cierta manera, mantenerla al límite. Vean esa cara de la señora, por favor. Esa cara de pillina. ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que logró? Mano bendita por ambos lados. De aquí y de acá. Acá por lograr tocar el pecho de nuestro querido Dimash. Y acá porque nuestro Dimash le puso encima, ¿verdad? Para que la pudiera controlar también. Pero, guau. Guau, guau. Que me recordó también a aquella vez, ¿se acuerdan también de esta chica Dior? Que estaba tan emocionada que también llegó a abrazarlo y a tocarlo así. Pero eso fue como más, este... Ay, se me resbaló. Y ya de la emoción. El esposo le estaba tomando la foto. Vamos a verlo por aquí. Tengo un videíto de comparación. Claro que sí. De New Wave, Bielorrusia 2021. Y bueno, la dirra estrella de Dubái del 2022. Ay, por Dios. O sea, sin miedo al éxito. Sin miedo a morir, ¿eh? Pues más. Quien tenga miedo a morir que no nazca. O sea, la señora... Y de la de muchas, ¿eh? Pero bueno, ese fue el último y gran momento Dimashoso de este video. Y por cierto, mil gracias a todas las deers que nos hacen el favor de compartirnos todos estos momentos de Mr. Dimash. Para todas las que no podemos ir, ¿verdad? A esos lugares, ¿verdad? A tenerlo así de cerquita. Pero mil, mil gracias porque a través de ellas, a través de su cámara, de sus momentos, de su alegría, nosotros también podemos disfrutarlo. Como si fueran nuestros, ¿sí? O al menos yo así la viví con esta vía gloriosa. Última. ¿Cómo se siente? ¿A qué huele? Pero mil, mil gracias. Y créditos totales a cada una de ellas en cada uno de los videos. Pero bueno, espero que les haya gustado todos estos momentos. Se hayan reído un poquito conmigo. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en el que sigue. Sabó. 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 Sabó.